El 8 de julio entró en vigor la nueva norma ambiental, separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito Federal, que ordena a todos los habitantes de la Ciudad de México separar la basura en cuatro clasificaciones. Los desechos orgánicos, como frutas, restos de verduras, pan, se podrán depositar sin bolsa en contenedores verdes y serán recolectados los días martes, jueves y sábado. Los residuos inorgánicos reciclables, como cartón, plástico, vidrio, serán separados en contenedores grises para que sea acopiada los días lunes, miércoles, viernes y domingo. La basura inorgánica no reciclable, como colillas de cigarro, unicel, se colocará en contenedores naranjas y será recogida los días lunes, miércoles, viernes y domingo. En la cuarta categoría están los residuos de manejo especial y voluminoso, como electrodomésticos, computadoras, pilas o televisores. Estos se podrán entregar el día domingo durante las jornadas de recolección. Al reciclar se cuida el medio ambiente, la separación implica un trabajo de concientización, educación y cultura. Con información de Carolina Rivera, Notimex. Notimex. Justinax. Justinax. Gracias por ver el video